¿Sabes qué me parece verdaderamente increíble? Como todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene un efecto en las personas que nos rodean. Familia, amigos, pareja, hijos, sobre todo en esos últimos dos. Y te quiero poner unos clips para que entiendas por qué te estoy diciendo esto y cómo tus acciones de hoy día van a influir en las personas que están a tu alrededor mañana. Ya les viste el caso de Amorio Ortiz. Ella fue un caso de éxito que no solo quería bajar de peso, sino que tenía unas condiciones de salud que necesitaba mejorar. Y lo logró hacer en poco tiempo a pesar de que pensaba que no iba a poder hacerlo. Pero el caso más impresionante es el de Laura, que es de hecho su hermana. Y a pesar de que no estaban mucho en contacto, Laura vio el video justamente de María, le llamó y le dijo Ñaña, ¿es verdad que esto pasó así? Y obviamente María le dijo que sí. Se motivó a pesar de que ya había tratado varios meses y que básicamente estaba resignada a sentirse mal. No solo mal físicamente, sino mal emocionalmente por no poder lograr los objetivos. Y también quiero que escuches cómo va ella de momento en su plan. De niña fui muy delgadita, pero ya después que me casé y pasó eso, tendría a engordar, pero trataba de cuidarme, hacía ejercicio. Por cierto, gradualmente iba engordando que las 5 libras, que 10 libras. Y tú empiezas a ver las excusas, pues estoy ya en la menopausia, pues ya estoy grande, de tu metabolismo no te reacciona igual. Y a eso pues la gente dice, te ves bien, no te preocupes, tú te ves bien. Es que estás grande, pero es que tienes el cuerpo formado. Y pues te la crees, hasta que llegas a un punto en que pues yo empecé a padecer de artritis, que estaba negada. Los doctores me decían, tienes artritis, y yo, no, 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 eso no es. Y me empezaron a doler la rodilla, más la rodilla izquierda. Y el doctor también me dijo, eso es artritis. Y yo, no, es que porque me caí, es que porque pasó esto, o es la edad. En septiembre, cuando fallece mi papá, yo voy a México y veo a una doctora. Le llevé mis estudios, que apenas me había hecho yo acá, de mi físico. Y ella me dijo, estás muy bien de todo, pero ya tienes osteoartritis en la rodilla. Dijo, y si tú no bajas de peso, te las vas a ver bien duras después. Porque de hecho, yo ya me la pasaba en la tableta, sentada en el sillón, porque yo estaba cansada, porque no tenía ganas de nada. Y quería bajar de peso, pero no podía, porque yo soy panera. Adrián, a mí me encanta el pan, me encanta la tortilla, pues soy mexicana. Y le comenté a mi esposo, y también decía, pero tú no te ves mal, es que estás grande, es que estás, tienes cuerpo. Pero cuando, yo ya vi la situación de que la rodilla sí me estaba afectando mi vida, y la artritis, porque los dolores, ya eran las noches, mis manos entumidas, mis dedos me dolían. y dije, no, yo tengo que ser. La realidad de vida estaba bajando por eso. De verdad que sí, sí estaba bajando. Yo ya tenía mucho dolor, o sea, ya no podía ni siquiera abrir la botella, me costaba trabajo. Pues solamente tú sabes lo que sientes, ¿verdad? Tú te miras bien, pero sí, solamente tú sabes lo que llevas dentro. Y sí, yo pues me costaba trabajo. La verdad, Adrián, yo venía de etapas muy fuertes por cosas personales, la muerte de mi papá, todos los cambios en la oficina, y de venir, de tener un sobrepeso desde niña. Entonces, pues yo conozco todas las dietas habidas y por haber, todos los medicamentos, anfetaminas, o sea, yo ya venía además con una diabetes muy alta, que estaba en 8, demoglobina glucosilada, que no podía controlar solo a base de insulinas. Ya me ponían 3 insulinas. Y también, pues venía con muchos temores, ¿no? Había cruzado una pancreatitis, aparte tengo hipertensión, y lo principal que yo tenía mucho miedo fue al autosabotaje, ¿no? A que yo principalmente declinara sobre esto y no pudiera continuar porque así me había sucedido en otras dietas, ¿no? Este temor que yo tenía principalmente era porque yo soy enfermera y yo tenía muy claro y porque toda la vida lo había escuchado que los que tenemos diabetes no podemos pasar largos periodos sin alimento. Yo tenía problemas para dormir, ¿sabes? Yo tenía mucha ansiedad y yo me despertaba a la 1, 2 de la mañana y yo me comía mis galletitas, marías, hasta eso, con su lechita y después de comerme tres tacos que yo guardaba para en la noche, pues ya me iba a dormir bien tranquila, bien satisfecha y era una constante. Como yo tengo un trabajo ejecutivo, pues iba a reuniones y de verdad que a veces en las reuniones yo me dormía, o sea, yo literalmente cerraba mis ojos y me decía mi coordinadora, te estás durmiendo y yo inventaba cosas que pues eran válidas, no, no dormí bien, es que vengo cansada. Y realmente yo a ti te vengo siguiendo desde hace mucho tiempo que estás, desde que empezaste ahí en tu apartamento creo que hacer tus recetas, pero nada más las veía, trataba de hacerlas, escuchaba todos tus tus recomendaciones, lo del ayuno, y una vez mirando uno de tus videos vi el testimonio de Genoveva, me quedé maravillada con los resultados, especialmente porque la vi a ella y me conectaba con la situación de ella porque dije pues también ella trabaja, tiene un trabajo duro, este, está siempre bien ocupada y yo dije, wow, si ella pudo, pues yo creo que cualquiera puede y en enero yo vi otro de tus videos y dije, lo hago, no lo hago, todavía lo pensaba, fíjate, porque como que a uno invertir en tu salud te duele, tú te puedes ir a comprar una crema bien cara, un perfume bien caro, pero no quieres invertir en tu salud. Vi también el testimonio de tu pareja y los vi cómo bajaron de peso y ellos también decían, esto es bien fácil, es bien fácil y ellos trabajan tanto, tienen el día tan ocupado y yo decía, pues yo aquí estoy sentada haciendo nada con mi vida y pues tomé la decisión y creo que fue la mejor decisión que yo tomé. Yo en sí no me di cuenta del cambio, luego, luego en la semana fue mi esposo el que me dijo, tu ropa te queda, era la pijama, tu ropa te queda, la pijama ya no te aprieta porque pues ya ves, pareces tamalito mal acomodado en la ropa, sí, de verdad, de ahí, de esconder la lonjita y ya no me gustaba tampoco tomarme fotos, usaba doble camisa, me compraba camisas bien grandísimas para que no se me diera la barriga y él fue el que se empezó a dar cuenta y eso era en una semana o un poquito menos. ¿En serio? ¿Tan pronto? Sí, 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 no, yo vi los cambios bien rápido, bien rápido, tal vez no me pesaba porque tenía miedo de que, dije, ¿qué tal que si me estoy bajando de peso? Pero yo es, yo me apliqué, yo dije, lo voy a hacer por mi salud y pues, porque también estás invirtiendo y dije, sí, dejé, me hice el compromiso de dejarla el refresco e inclusive yo pensaba y si vamos a salir fuera, ¿qué voy a comer? Pero también en tus videos yo aprendí porque ahí tú das opciones. Claro, claro. Sí, fue, fue mucha ayuda, o sea, es poquito que yo, de poquito en poquito que yo he venido aprendiendo y pues los he aplicado ahorita en mi vida, sin pasar hambre, yo como rico y pues ahorita yo ya no mido nada porque yo ya más o menos conozco cuántos pedacitos de queso me puedo comer, cuántas rebanadas de aguacate o qué tan grande es el aguacate, cuánto lo puedo, este, cuál es mi porción. Exactamente. empecé a tomar más agua de lo normal. Yo me animé a meterme al plan nutricional motivada principalmente por el testimonio de mi hermana, ella es María Ortiz, en el plan me lo regaló ella junto con mi hija, o sea, yo cuando la vi dije guau, porque yo la había visto en México en septiembre pasado con unos dolores tremendos y inclusive ella me platicaba que se le habían quitado los dolores y bueno, yo dije lo único que no quiero y se lo dije a UNICE es no tener hambre, o sea, yo no quiero pasar hambre, no quiero esas dietas restrictivas donde yo quiera comer y me digan ten tres almendras y ya come eso, entonces creo que empecé bien, empecé motivada y eso fue creo que la base del éxito, la confianza que puse en este plan. Tuve que sufrir, pues obviamente todo el bullying que se hace cuando tú sabes que una persona está a dieta, ¿no? Ay, ya vas a comer lechuga, uy, no le inviten porque ella no puede comer igual, este, pues si siempre has estado gordita, te ves bien, este, ya tu edad, ¿para qué quieres bajar? Y te empiezan a dar consejos que te hacen dudar, es que vas muy lento, no se te ve, deberías de hacerte la manga gástrica y todo eso yo lo comentaba con EUNICE que fue la que, la que me orientó bastante y que me enseñó a tener paciencia, o sea, ten paciencia y obviamente de esa mano de EUNICE creo que fue bastante buena lograr el objetivo, ¿no? Hoy que el 18 ya cumplo los tres meses, si bien no he bajado así como que la cantidad de kilos que yo hubiera querido y este, entiendo que no debe de ser así, que debe de ser paulatino, yo pasé ahora a tener más conciencia de lo que como y a entender que mi cuerpo me va a pedir una cosa y yo le tengo que dar nutrición, tengo que pensar más en ese plus que me da comer bien. Hoy en la oficina todos me reconocen que yo ya sé comer y me preguntan ¿cómo le hago para comer tan rico, ¿no? ¿Cómo le haces ese pancito que traes y que huele bien? ¿Cómo le haces esta ensalada que está tan colorida? Oye, cuando quieres comer pasta ¿qué prefieres? Y el arrocito de coliflor que te haces ¿cómo lo haces? Cuando vas guiada de la manera adecuada probablemente ya habrás visto que esto es progresivo y que va de acuerdo a lo que va con tu estilo de vida. Así que como tú dices, Laura, estás muy bien encaminada y en este momento lo único que necesitamos es constancia porque ya la disciplina la tienes. ¿Sabes que yo siento que me hizo mucho bien y que ahora que lo reflexiono no quiero dejar? Es el vinagre de manzana, Adrián, porque tomar el vinagre de manzana al principio lo empecé en la mañana y en la noche a mí me daba me sentía bien me sentía como alcalinizada sentía como que con eso habría mi día y pues ya llevo un montón de botellas de vinagre de manzana y yo me siento espectacular es algo que en México es barato o sea no es caro inclusive la gente también lo fabrica en sus casas y entonces tomarlo creo que fue lo que me ayudó a no sentir tanta hambre y también el nivel de agua que tomaba y bueno toda la alimentación que yo tenía mis amigos en la oficina porque ahí pasó gran parte del día ellos veían y decían ya vas a comer otra vez y yo pues es que eso es lo que debo de comer y ahora que te toca pues ahora y yo les iba explicando mi proceso de los alimentos y es que ahora traigo de proteínas esto de grasa esto fue algo muy bello para mí darme cuenta que podía me compré mi báscula hice como tú en un video el plato con las porciones y las cantidades aprendes yo tenía como ya conocía muchas dietas entonces yo agarraba mi porción de pollo y cuando lo pesé me di cuenta que no era la porción indicada que era menos y que yo podía comer más entonces empecé a ver que las porciones no eran tan bajas como yo esperaba y eso me dio tranquilidad y otra cosa importante también es orientar a la gente enseñarles que hay planes serios como este hubo una persona que me preguntó oye Laura y después que tú pasas los tres meses cuando vuelves a comer igual y yo le dije pues yo espero que nunca porque esto es un plan de vida y dijo ¿cómo? nunca vas a volver a comer todo es un equilibrio como bien lo dice Adrián todo es un equilibrio y entonces tenemos que aprender a cambiar hábitos de vida pues para nuestro propio beneficio yo estoy feliz porque si se me fueron mucho los los dolores de la artritis la rodilla todavía me sigue molestando un poquito pero aparte la gente me mira tengo amigas y me preguntan ¿qué hiciste? yo le digo nada más comiendo comiendo rico comiendo sano eso es lo que le digo y ahorita fíjate yo puedo ver el pan ya no se me antoja el pan yo veo los refrescos porque pues aquí con mi familia ellos siguen comiendo galletitas ayer les hice taquitos de papa yo no comí ni uno yo me hice mi batido y eso fue lo que yo cené un batido de colágeno sin azúcar con los puros berries que tienen bastante azuquita pues es como una fantasticidad esto yo le digo Andrea yo estoy feliz aparte yo era bebedora social digo era porque desde que yo empecé tu programa yo no bebo una copa de alcohol ya no tomo cerveza no tomo tequila me encantaba el tequila me encantaba la cerveza y yo decía ¿cómo voy a cómo voy a dejar de tomar? ¿no? ¿cómo crees? lo que Dios nos preste de vida quiero tener una calidad de vida pues buena porque sí he visto mi familia que tiene artritis y pues eso no es muy agradable los dolores son bien fuertes y aparte cuando tú empiezas a comer bien el nivel de energía te aumenta o sea ya como que ya no quieres estar tanto tiempo sentada ya empiezas a ver qué cositas hacer o ya no quieres estar ahí te aburres pues y antes no antes yo me la pasaba sentada nada más ahí y como entumida yo decía madre de Dios aquí me voy a quedar toda oxidada cuando tú vas a la tienda y miras que la ropa se te ve mejor que ya no tienes que andarte escondiendo en esas blusas tan largas o andar tan apretada porque tu ropa ya no te viene y sientes como que todo te duele no, no, no y este cambio de verdad lo que tú vienes haciendo no tiene precio es tu calidad de vida mejora mucho y aparte aprendes a comer ahorita nosotros vamos a las fiestas o a las reuniones y yo soy más selectiva en mi comida y no me privo de las comidas que a mí me gustan eso es lo que a mí me gusta cuando empiezo el plan yo empiezo a notar primero que me quedo bastante satisfecha no tengo hambre no pasa nada mi glucosa muy bien y empiezo a tener mejor calidad de sueño empecé a despertar menos por la noche y esto también pues lo sabemos que es por por los picos que se dan de la insulina y me empecé a sentir muy bien y me empecé a tener una energía bárbara y yo empecé a hacer mejor mi trabajo en la oficina cuando yo empiezo a notar esta energía que eso fue como a la semana y media pues yo ya no quería dejar de comer lo que me decían entonces yo empecé muy bien monitoreada y este y cuál fue mi sorpresa que mi glucosa empezó a manejarse con títulos óptimos o sea lejos de yo tener hambre al contrario yo tenía una saciedad bastante bien yo tenía hemoglobina glucosilada Adrián cerca de 8 y mi hemoglobina glucosilada bajó a 6 o sea en estos meses fue muy importante a lo mejor se oye muy poco pero en salud sabemos que 6 es un estado óptimo claro me quitaron una insulina o sea yo ya no me aplico insulina en la noche solo me aplico mi insulina del día y puedo reconocer que hoy por hoy soy una persona muy activa que ya se vale por sí misma que ya hace su aseo de la casa porque yo ya tenía una persona que me ayudaba porque yo no me podía agachar abajo de la cama o sea cómo me voy a tallar en el baño los pies y te acostumbras meto una sillita y ahí me tallo hoy ya no la necesito o sea pasé de ser una talla 2XL a ser una talla grande aquí en México pues es una talla más óptima que yo lo veo ahora en proporción y digo voy bien o sea el camino está hecho yo me siento feliz ha sido de verdad un parteaguas en mi vida encontrar esto y pues aquí estoy dando mi testimonio porque sé que hay mucha gente que tiene la misma idea que yo tenía que un diabético tiene que comer 5 veces o más que no puedes pasar 3 horas sin alimento y que si tú haces un ayuno que hoy ya me los aviento hasta de 18 horas pues te va a ir mal ¿no? ya yo llegaba a la casa ya podía hacer mi última comida y descansar y saber que había hecho un día ¿no? a la vez entonces eso fue creo que gran parte de que no me diera ansiedad fíjate que hay algo curioso cuando yo bajé con otras dietas ¿sabes que me preguntaban si yo estaba enferma? oye ¿estás enferma? y pasas algo pero con esta no con esta al contrario se han acercado preguntándome ¿qué estoy haciendo? que estoy reduciendo tallas que estoy reduciendo yo siento como mi cerebro ahora está más atento y como más enrolado estoy haciendo ya la especialidad en pediatría y voy muy bien me gusta que pueda hacer bastantes cosas en el día yo hasta haciendo el día más largo te lo juro o sea siento como que el día tiene más horas pasé de caminar dos mil pasos que hacía yo así como a grandes a grandes esfuerzos a más de diez mil o sea es impresionante cómo puedes llegar a mover tu cuerpo cuando ya tienes pues este plan nutricional ya tienes la nutrición como parte de tu cuerpo de hecho yo vi un beneficio importante con el colágeno o sea al estar tomando el colágeno que me daban treinta gramos al día treinta gramos ajá sí noté bastantes bastantes mejoras en mi piel en mis uñas y sobre todo en las rodillas eres muy bueno Adrián en esto y te quiero felicitar y a ti Unice por tu acompañamiento conmigo realmente me han cambiado la vida lejos de todo esto esto no tiene un costo sin duda en mi vida y este pues a darle que esto todavía va para largo y es bueno es importante sentirse acompañado en este proceso y poder exteriorizar todas las dudas que uno llega a tener un saludo y muchas veces vamos a tener cheervi la verdad cada vez c б para